En el Grafito Digital hacemos un recorrido por las noticias más importantes de América Latina y el mundo. En Ecuador, el gobierno tiene un plazo de 90 días desde este viernes para cumplir el acuerdo alcanzado con el movimiento indígena que puso fin a las protestas antigubernamentales por la carestía de la vida y atender el resto de puntos de pliego de demandas que quedaron pendientes. En Chile, el gobierno presentó este viernes un esperado proyecto de reforma tributaria, iniciativa clave para impulsar su programa de transformaciones que definió como un nuevo pacto fiscal. Mientras tanto, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, inició ayer una visita oficial a Colombia en la que se entrevistará hoy con el mandatario saliente Iván Duque. El propósito es fortalecer la relación económica y comercial y suscribir acuerdos para el beneficio de ambos países. También en Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales mantiene este viernes la alerta por el paso del ciclón 2 que se transformó hoy en la tormenta tropical Boni por la isla caribeña de San Andrés, cuyas autoridades han tomado medidas ante los efectos que pudiera tener este fenómeno. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Boni se acerca a Nicaragua y Costa Rica con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora. En cuanto a la guerra, las tropas rusas tocan este viernes a las puertas del Isiang, en la región oriental de Lugansk, donde están combatiendo en los suburbios. Mientras que en otro frente, Rusia disparó misiles contra objetivos civiles en la región sureña de Odessa, con un balance de al menos 21 personas muertas. Y sobre los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, les comentamos que los países que encabezan la tabla de medallas son Colombia, Venezuela, Chile, Perú y República Dominicana. Amplía esta y otras informaciones en el grafitodigital.com y visita nuestras redes sociales.